Saludos amigos y bienvenidos a esta emisión de 4R de Noticias, muchísimas gracias por acompañarnos también hoy de inmediato las principales informaciones trabajadas hasta este momento. El presidente Danilo Medina deja iniciados los trabajos de construcción de la presa Boca a los Dos Ríos, además de esto. El Poder Ejecutivo emite primeros decretos del año con dos embajadores y nuevo director administradora de subsidios sociales. El gobierno construye obras con sistema de aislamiento sísmico. República Dominicana incrementó un 26% capacidad instalada de energía. Impuestos internos emite norma para regular comprobantes fiscales electrónicos. El gobierno da seguimiento a Visita Sorpresa, elevar calidad de vida de 5.000 personas en San Cristóbal. El presidente Danilo Medina emitió varios decretos con los que designó nuevos embajadores en Cuba, Santa Sede, y el director general de la Administradora de Subsidios Sociales. Mediante el decreto 1-20, el presidente Danilo Medina designó a Eunice Vázquez Acosta, embajadora ante la Santa Sede. Medina designó a Bolívar Marte Núñez, embajador en Cuba, mediante el decreto 2-20. Mediante el decreto 3-20, el presidente Medina designó a Ezequiel Volquez Medina, director general de la Administradora de Subsidios Sociales. A propósito del tema, el Ministerio de Relaciones Exteriores recibió en 2019 más de 39 delegaciones oficiales como parte de la política internacional. Nosotros contamos más. Una cancillería que, por ejemplo, en este año que concluye, recibió más de 39 delegaciones oficiales, también está un trabajo administrativo. Estamos hablando, señores, que tenemos nuevas embajadas en Turquía, en Antigua y Barbuda. Tenemos gestiones avanzadas para abrir representaciones en Nigeria, en Vietnam, en el Líbano, en Bolivia. Estamos hablando de que tenemos ya una embajada en Brasilia. Estamos hablando de muchas cosas. La República Dominicana recibió entre enero y diciembre de 2019 1.501.537 visitantes en 513 cruceros, de los cuales 1.117.172 fueron pasajeros cruceristas y 384.365 corresponden al personal de tripulación. El puerto Amberkov, en Maimón, Puerto Plata, lidera con la llegada de 204 barcos de cruceros, es decir, 875.059 visitantes, de los cuales 656.398 fueron cruceristas y 218.661 personal de tripulación. En los próximos días, nuevos hoteles serán inaugurados, lo que demuestra la confianza que tiene el sector empresarial, tanto dominicano como extranjero, a la hora de invertir en el país. Así lo aseguró el ministro de Turismo, Francisco Javier García. A pesar de los hechos que ocurrieron, los turistas siguen confiando en la República Dominicana, los inversionistas siguen confiando, hemos inaugurado nuevos vuelos, hemos aperturado nuevos hoteles y se han iniciado la construcción ya de varios. En este mismo mes de enero estaremos inaugurando nuevos hoteles. Un equipo técnico de la Comisión Nacional de Energía trabaja en la formulación y creación de normativas reglamentarias y de los requisitos para el otorgamiento de permisos para instalar estaciones de carga para vehículos eléctricos, lo que incluye ubicación, instalación, control de calidad de servicios, supervisión, mantenimiento, entre otros. Así lo informó el titular de la entidad, Ángel Canó, quien agregó que en los próximos días se convocará para presentar y dar a conocer el reglamento para la instalación de unidades de estaciones de carga eléctrica. Apareció que las estaciones de carga eléctrica que se instalen en el país utilicen las tecnologías de energías renovables, entre estas la fotovoltaica, que garantizarían el servicio en zonas remotas. Amigos, la central termoeléctrica Punta Catalina informó que las dos unidades que la conforman, suplieron el día de ayer una carga de 683.8 megavatios, lo que la convierte en la principal fuente de energía eléctrica de la República Dominicana. Así lo informó el administrador general de Punta Catalina, Jaime Aristi Escuder, quien señaló que en estos momentos las dos plantas a carbón suplen el 31% de la demanda de energía abastecida del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, CENI. Y a propósito de este tema, recordamos que el presidente Danilo Medina anunció que este mes sería entregada a la central Punta Catalina. Veamos todos los detalles. Comenzando el año vamos a inaugurar a Punta Catalina. 750 megavatios de energía que entrarán al sistema. Yo dije que el Estado entraba y luego salía. Pero ahora cuando he dicho, porque tengo la posibilidad de colocar acciones de Punta Catalina que me permitan recuperar la inversión que yo hice en Punta Catalina, que hizo el Estado, ahora mis amigos que se oponían a Punta Catalina dicen que no se debe venderse. Pero el Estado no está para hacer negocios. Entramos para regular. Y si hemos regulado, debemos salir poco a poco. Y eso es lo que debe hacer el Estado Dominicano. Es que la ampliación de la matriz energética de República Dominicana con fuentes renovables, además de ser amigable con el medio ambiente, permite garantizar un suministro confiable de electricidad a precios competitivos, lo cual hace posible la sostenibilidad financiera del sector. El planteamiento lo hace el director de la Comisión Nacional de Energía, Ángel Canó, quien explica que en términos generales, en el país en 2019 se registró un crecimiento en la capacidad instalada de 9.009 megavatios, al pasar de 3.841 megavatios en 2018 a 4.850 megavatios, para un incremento relativo de un 26%. Y bien, la Dirección General de Impuestos Internos concluyó el piloto de facturación electrónica y a su vez dictó la norma 01-2020, que regula la emisión y el uso de los comprobantes fiscales electrónicos para el proceso de facturación electrónica. La DGII informó que el piloto de facturación electrónica tuvo una duración de 11 meses, desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2019, y finalizó con la participación de 10 empresas, de las cuales 7 concluyeron exitosamente todas las pruebas y hoy en día son emisores de comprobantes fiscales electrónicos. Precisó que al cierre de diciembre de 2019 se han recibido 723.000 comprobantes electrónicos. En otra información, el superintendente de seguros Euclides Gutiérrez Félix calificó de récord las ventas de primas netas de seguros, que según la proyección al 31 de diciembre de 2019 estarían por un monto de unos 69.000 millones de pesos. El funcionario expresó que en los dos últimos cuatrienios del gobierno del presidente Danilo Medina se han reportado primas netas cobradas por encima de los 243.000 millones de pesos. Amigos, el presidente Danilo Medina dejó iniciados los trabajos de construcción de la presa Boca, los dos ríos, aprovechamiento múltiple del río Guayubín en Santiago Rodríguez. La obra beneficiará a unas 40 comunidades de Dajabón y Santiago Rodríguez, lo que contribuirá a mejorar la calidad de vida alrededor de 300.000 habitantes, entre ellos 4.000 productores agropecuarios. La construcción de la presa de Guayubín tiene por objetivo regular las aguas de los ríos Guayubín y Yaguajal para suplir de agua potable las localidades que disponen de un servicio deficiente e incrementar así la producción agrícola. El ministro de Agricultura, Osmar Benítez, realizó un recorrido de inspección por varias granjas de pollos de la provincia de España para apoyar a los pequeños productores agrícolas que han sufrido pérdidas por el virus del Newcastle. Contamos más. Lo que hacemos aquí en el República Dominicana es seguir el protocolo que define para esa enfermedad la Organización Internacional de Sanidad Animal, la OIE. Y ese protocolo es el que se aplica aquí. Y el protocolo manda una vacunación a los pollitos de un día, una segunda vacunación a los pollitos a los 14 días para el Newcastle. Que quede en acta que los dos primeros brotes que se detectaron, fuimos, lo intervinimos, se incidió el protocolo, se le dijo que tenía que vacunar y esos dos primeros centros productores hoy están poniendo pollo, ya han sacado una pollada. Así que hicieron lo de hacer y ya están los pollos otra vez. Asimismo, el ministro de Agricultura, Osmar Benítez, manifestó que la industria avícola, ha mantenido un crecimiento sostenido y responsable en los últimos años y que actualmente tiene la capacidad de superar la demanda nacional. En la actualidad, como dijimos. Aquí hay que darle un mensaje de calma al pueblo dominicano. De calma. ¿Por qué? Porque aquí es una industria preparada, responsable, una industria que sabe responder en los momentos que se le llaman. Reitero es al pueblo dominicano que hay en el país pie de nave suficiente para producir mucho más de lo que consume el pueblo dominicano. Se debe producir entre 24 y 25 millones de pollos mensuales y que la industria se ha manejado produciendo lo que es la demanda nacional y un poco que exportamos a Haití. El gobierno, a través de las autoridades de la Comisión Nacional de Titulación y del Instituto Agrario Dominicano, realizará tres entregas de títulos definitivos antes del 27 de febrero en distintos puntos de República Dominicana. Detallamos. Vicente Noble, provincia de Barahona, que nunca hemos entregado títulos con la comisión y esperamos que eso se haga antes del concluido el mes de enero. Y también tenemos previsto entregar en la provincia de Montecristi antes del 10 de febrero. O sea, nosotros estamos haciendo una agenda con la posibilidad de hacer tres entregas antes del 27 de febrero de títulos definitivos, pero siempre coordinado con la Comisión Nacional de Titulación y a la agenda de que el señor presidente de la República ponga los días disponibles para nosotros poder hacer esas grandes actividades, que son de las que más motivación causan en el sector agropecuario, porque eso le da tranquilidad jurídica a los pequeños y medianos productores y a todos los que son parceleros y parceleras de forma agraria. O sea, el programa de titulación definitiva no se ha parado de trabajar, en Monteplata se sigue trabajando y se continuará trabajando con mucha, diríamos, rapidez desde este año también. Y la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Visitas Sorpresa regresó a la comunidad del Tablazo en la provincia de San Cristóbal para reafirmar los compromisos asumidos por el presidente Danilo Medina. Se recuerda que los objetivos de la Visita Sorpresa 278 son promover los cultivos de café, cacao y aguacate en la zona, generar fuentes de empleo y tecnificar y mejorar la producción agropecuaria. El Ministerio Administrativo de la Presidencia entregará a la comunidad la donación de un autobús para el transporte de los estudiantes de la comunidad, así como los fondos para la construcción de la iglesia. La Comisión Interinstitucional, designada para investigar las denuncias realizadas por agricultores de las provincias del Sebo y Alto Mayor sobre el desalojo de sus tierras, determinó que esos terrenos no son propiedad del Estado. En vista de esta situación, el gobierno buscará terrenos con vocación agrícola para determinar su factibilidad, propuesta de distribución y posible creación de un asentamiento en un plazo prudente acorde a las necesidades de los reclamantes. El gobierno dominicano se identifica con la situación de los campesinos y los agricultores de Vicentillo. Comprende y reconoce el carácter moral y humanitario de los reclamos de la Unión Mamá-Tingó. De igual manera, el Estado debe reconocer el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la seguridad jurídica consignada en la Constitución de la República. Y una de ellas es el respeto a la propiedad privada, que es una de las bases de una sociedad de paz y uno de los principios de organización de todo Estado moderno. Hemos llegado a unos acuerdos con los representantes de las asociaciones y la idea es que en las próximas semanas nos vamos a estar sentando para juntos continuar con este proceso de diálogo en lo que se van depurando los terrenos que el Estado piensa poner a la disposición de los productores de Vicentillo. La Iglesia y campesinos de las provincias del Seibo y Atomayor valoran que el gobierno buscará terrenos con vocación agrícola para determinar su factibilidad, propuesta de distribución y posible creación de un asentamiento en un plazo prudente acorde a las necesidades de los reclamantes para entregárselos. En este asentamiento que se va a hacer en terrenos del Consejo Estatal del Azúcar y que se van a mirar terrenos que es muy interesante que es de vocación agrícola, es muy importante que es de vocación agrícola y que se va a dotar después de que esté titulada la tierra como dice el señor Emilio Toribio Oribo y el señor Luis Pichirilo y el señor José Dantes que ya que se han dado los títulos se va a dotar a nuestros campesinos de la Asociación Mamátingo de todas las herramientas necesarias que así lo promete el ministro Peralta de insumos, de semillas, de tractores, de todo aquello que cuando ya haya los títulos como ellos vienen haciendo siempre en las visitas que van haciendo en el país nuestros campesinos y campesinas tengan lo necesario para tener una vida digna. El propósito nuestro debe ser que lo que queremos es trabajar, te oye, lo que queremos es trabajar y si nos van a dar el terreno, malo sea que nos sigan llevando en cuenta, si nos van a dar el terreno, gloria a Dios, porque lo que queremos es trabajar para nuestra familia. Nosotros lo que queremos es producir, si nos van a entregar tierra que no tenga problemas y nos van a entregar títulos que es bueno por el gobierno, muy bueno por el gobierno. En otra información, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados inició la construcción de varias obras para mejorar el suministro del líquido en distintas comunidades de la provincia Peravia en beneficio de 9,125 personas. Entre las obras están mejorar el acueducto múltiple en Limonal La Vega que dotará de un sistema de abastecimiento de agua potable estable, también a la cabría, los cajuelitos, el desecho, arroyo salado, Los Campeches, Río Arriba y Alto de los Marcanos. Además, la ampliación de las redes del acueducto Baní para abastecer a los barrios El Cerro, La Granja y Los Meloncitos. Con la finalidad de mejorar la preparación ante cualquier sequía que se presente en el país, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo construirá 100 pozos de agua potable como unidades de acueductos en comunidades pequeñas para unas 2.000 y 5.000 personas, ubicándose la mayor parte de estos en el municipio de Santo Domingo Oeste. Estos pozos contribuirán a la producción de área de agua potable de que dispone la CAAST. Asimismo, se espera estén en operación en un tiempo no mayor a cuatro meses. Amigos, en otro orden, los hospitales y obras otras que construye el gobierno se levantan con un sistema de aislamiento sísmico como medida de prevención ante la posible ocurrencia de terremotos, siendo así por primera vez que en el país se le da carácter de sismo resistencia a las estructuras hospitalarias y otras edificaciones. Los hospitales nuevos como el de San Francisco de Macorís, el de Nisibón y el de Dajabón están llevando por primera vez en la región del Caribe un sistema de aislamiento sísmico de forma tal de que cuando haya un terremoto se mueva el suelo pero el hospital pueda balancearse de manera uniforme sin ser sometido a tensiones entre los pisos bajos y los pisos altos que es lo que hace que la estructura pueda colapsar. Quiere decir que el Estado Dominicano ha hecho una alta inversión económica para darle garantía a algunos de los principales hospitales del país de que puedan responder bien el día que haya un terremoto mayor y que el hospital no tenga que ser desalojado y evacuado como se hace en muchos países en el momento del terremoto sino todo lo contrario que se abran las puertas para permitir que los heridos puedan entrar al hospital a buscar atención médica inmediata porque es lo correcto. Cambiando de tema el Ministerio de Educación a través del Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente y el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio iniciará a mediado del presente mes la tercera jornada preparatoria para docentes de nuevo ingreso por medio del Programa Nacional de Inducción. En esta nueva etapa participarán aproximadamente 5,495 nuevos maestros que serán incorporados al sistema educativo 1,099 acompañantes 55 tutores y 139 coordinadores regionales y distritales. La primera fase de esta promoción iniciará la próxima semana con el proceso de formación de acompañantes de manera virtual que serán impartidos por los tutores del programa. José Ramón Peralta presidente del comité organizador del torneo preolímpico de voleibol femenino junto a las autoridades deportivas realizó un recorrido en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto confirmando que todo está listo para que el evento quedará una plaza a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 esté a nuestras órdenes. Seguridad luces Wi-Fi lo que nunca hemos visto en la cancha solamente aparte de venir y disfrutar con las reinas es ver lo que tenemos una cancha de nivel mundial que no tiene nada que como decía Alexis nada que envidiar a ninguna Olimpíada de lo que estamos viendo ahí y eso va a quedar de decir va a quedar un mejorado porque hay muchas de estas cosas que son alquiladas que solamente para este evento pero quedan otras cosas importantes. como va a hacerse un escenario con calidad mundial eso crea el puente para poder cumplir un nuevo desafío eso es la realidad nuevo desafío de un país ya que ha pasado el examen que se han hecho dos Juegos Centroamericanos uno Panamericano hay una infraestructura envidiable de uno de los países que tiene mejor infraestructura de toda la región en términos de la cantidad de escenarios donde tienen los dominicanos la oportunidad de poder desarrollar su talento en este camerino hubo corrección de filtraciones hubo pintura completa el cambio de la unidad de aire también y adecuación de los baños que van a utilizar las atletas toda la adecuación hubo puesta de pisos nuevos antideslizantes para evitar que como a veces salen con los pies mojados y demás alguna de las atletas pueda sufrir algún tipo de lesión la radio televisión dominicana transmitirá a través del canal 4RD la participación del equipo nacional de voleibol en el torneo clasificatorio olímpico de voleibol femenino Tokio 2020 que se realizará desde este viernes y hasta el próximo domingo a propósito de este tema la oficina metropolitana de servicios de autobuses OMSA ofrecerá desde este viernes transporte gratis a las personas que asistan a los partidos del preolímpico de voleibol femenino a efectuarse del 10 al 12 de enero en el palacio de los deportes Virgilio Travieso Soto la medida busca dar facilidades de transporte para motivar la asistencia al evento además de garantizar comodidad y seguridad a la salida de los partidos el servicio se hará utilizando los corredores normales de la OMSA sin sacar los buses de sus rutas por lo que no se perjudicará a la ciudadanía que normalmente los utiliza en otra información el Ministerio de Obras Públicas procederá al cierre este viernes 10 en horario nocturno del tránsito vehicular del túnel de las Américas entre las labores a realizar de 10.30 de la noche a 5 de la mañana del otro día están recogida de desechos sólidos barrido y recogida de agregados control de maleza limpieza general del entorno lavado a presión de revestimiento cerámico y muros tipo New Jersey así como supervisión eléctrica y estructural y el cineasta Abel Rodríguez durante su participación en el programa Cita Cultural que se transmite por este canal 4RD anunció la decimoprimera edición del Festival Internacional de Santo Domingo Mujeres en Corto estaremos del 19 al 25 de marzo con la onceava edición del Festival Internacional de Santo Domingo Mujeres en Corto FEMUJER recuerda que es un festival internacional así que siempre mostramos además de los cortos nacionales pues hay una muestra de diferentes países que se enteran y que saben ya de que este es el único festival dedicado a la mujer en prácticamente uno de los pocos de Latinoamérica quiero que sepas que permite que la mujer pues tenga esta super plataforma esta posibilidad de demostrar tanto talento su mirada su sexto sentido como a mí me gusta decir ustedes son muy especiales así es como despedimos esta emisión de 4R de noticias las gracias infinitas a todos ustedes por acompañarnos siempre Suleyma García lo está diciendo en lenguas de señas Angel y Suárez también les informa Música 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 Gracias por ver el video.